Mi nombre es Dora Alonso, vivo en Cantón Llanos del Final, Valle de Palajunó, de Quetzaltenango, Guatemala. Ahora pues estoy trabajando en la asociación IDI. Fui participante e ingresé a esta institución en el 2003 como niña parlamentaria. Ahora a partir del tiempo y la formación que ellos nos han dado a nosotros como líderes comunitarios y líderes que busquen el desarrollo de su comunidad, pues ya estoy laborando ahora, pues devolviendo parte de la enseñanza que ellos nos dieron a nosotros. Ahora estamos formando a líderes nuevamente en las comunidades de Quetzaltenango y Guatemala y también con el objetivo de que ellos incidan con sus autoridades, pero incidir con pertinencia cultural desde cómo los niños entienden su realidad y cómo los niños entienden desde su cosmovisión propuestas también que puedan solucionar estos problemas que se puedan surgir. Entonces ha sido el trabajo fuerte que hemos estado haciendo, pues estamos luchando por básicamente el cumplimiento de los derechos del niño y la niña y que sus derechos sean respetados, ¿verdad? Y que el Estado pues garantice básicamente el cumplimiento de estas garantías establecidas tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en la Ley de Protección Integral, que es la de aquí, de Guatemala. Me han dado la oportunidad, la primera vez que salí fue en el 2007, que fue el tercer Congreso Mundial de los Derechos del Niño en Barcelona. Se tuvo la delegación del Parlamento en ese momento y pues nos invitaron a poder representar a Guatemala. Pueden dar algunas problemáticas que habían, pero también cómo nosotros desde Guatemala, esa visión que tenemos de poder nosotros mismos trabajar y cómo operar las soluciones de estos conflictos que se vayan a presentar. Posteriormente pues también me dieron la oportunidad de estar en Argentina, en el octavo Congreso de Educación Bilingüe Intercultural. Entonces también se habló de la importancia que tienen nuestras culturas y al momento de que nosotros como niños en un momento como adolescentes, pues se nos niega a veces la oportunidad de aprender nuestro mismo idioma como un sistema de prevención hacia la discriminación, que es básicamente lo que ha hecho que muchos niños y niñas que ahora no hablen su idioma. Sin embargo, se están haciendo algunos esfuerzos, pero son muy mínimos en el Estado. También en México, en la 17ª conferencia de VIH y SIDA, que se hizo en el Distrito Federal, niños también del Congreso, en el Parlamento se hace un proceso de elección de quién va a representar al grupo, digamos. Entonces se hace un proceso de elección y a nosotros nos eligieron en este momento, en este momento con un compañero de Izabal, de Guatemala. Entonces es así como fuimos. De ahí estuvimos participando en una institución que coordina actividades precisamente en la recuperación de la tierra y el territorio en su defensa. Y estuve en Colombia también con temas de trabajo infantil y territorio. En el caso de Guatemala, el tema de los pueblos indígenas y tanto niños y niñas indígenas, en su mayoría son utilizados folclóricamente. O sea, es decir, hacer una promoción para que venga el turista a Guatemala o hacer alguna publicación donde esté la foto de la niña para que llame la atención. Entonces nos ha utilizado mucho la población e incluso en los partidos políticos. Voy a integrar a una vicepresidenta que sea indígena para que vean que estamos incluyéndolos, aunque no queden. O vamos a incluir a los jóvenes indígenas para cargos de diputación, pero los dejan en las últimas casillas, casillas que nunca van a llegar. Entonces se ha estado utilizando mucho la imagen indígena. Guatemala está en un momento así de mal, pero también está tratando los pueblos indígenas de darse a conocer. Mucho liderazgo, muchas niñas, muchos adolescentes, muchas mujeres, muchos hombres indígenas que están ahora en puestos y que en su momento están aprovechando este espacio. En su momento, niños y adolescentes que están haciendo disidencia con sus autoridades marcando un cambio distinto a Guatemala. En nuestro caso, como mujeres, aquí en Guatemala, dice que en Guatemala las mujeres son tres veces discriminadas. Número uno, por ser mujer. Número dos, por ser indígena. Y número tres, por hablar un idioma maya. Tres cuestiones. Y mucho más, una cuarta vez, si esta mujer indígena tiene VIH. Entonces, ¿cómo se van los grados de discriminación? Y aunque se diga que no, en los puestos y en la toma de decisiones lo hace el gobierno, lo hace las personas que están ahí. Y si lo hacen nuestros hermanos indígenas, a veces es por manipulación o por querer mantener su trabajo. Porque si saben que hacen lo contrario, los pueden sacar. Mucho se nos rompió el paradigma de decir, dentro de la comunidad, las niñas se casan a los tres. Y nosotros hemos logrado romper con eso. Es decir, nosotras, como mujeres, nosotros decidimos cuándo casarnos. Y decidimos, si me quiero casar mañana, lo hago. Y si no, quiero seguir estudiando y quiero ser una gran líder, pues lo voy a hacer también. Entonces, eso es básicamente el cambio de estructuras que nos han dado. Yo le digo a mis papás, si el Parlamento, guatemalteco, niños y adolescencia, asociación IDI, no se hubiese aparecido o no hubiese tomado en cuenta nuestras comunidades, yo le digo a mi mamá, fijo, fijo, yo estaría con dos, tres niños y ya casada. Pero ellos nos ayudaron a decir, no, momento, esto no puede ser así. Nosotros mismos somos los que construimos nuestro destino y es así como nosotros podemos vivir. ¿Y qué significa para ti hablar lengua? Para mí es muy importante porque siento que es el reflejo de lo que nosotros somos en la comunidad. Y es el reflejo de lo que también nosotros podríamos alcanzar más allá de esa frontera o de ese obstáculo que nos han colocado como indígenas. Y después, 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 decir, no, ustedes no pasan, aquí se quedan, no, es decir, saltar esa valla y decir, no, nosotros podemos. Yo veo a mi comunidad con ese buen vivir que nosotros decimos siempre, ese buen vivir, entendiéndolo, de tener una buena educación, una buena salud, una buena atención, un buen desarrollo integral. Y de cómo niños, adolescentes, jóvenes, autoridades, padres de familia, autoridades del Estado, autoridades de la comunidad, podemos trabajar juntos buscando ese desarrollo que necesita Guatemala. Realmente lo necesita y creemos siempre que ahora nosotros estamos colocando una semillita de maíz y cuando nosotros seamos grandes o tal vez no vayamos a ver este fruto, pues vamos a recordar y vamos a tener el orgullo de decir, esa mazorca, esta Guatemala, pues nosotros contribuimos a construirla desde lo más poquito que se pueda. Ahora estoy estudiando Derecho, quiero ser abogada y pues defender los derechos de los pueblos indígenas. En este caso, especialmente los derechos de la niñez, que son los más vulnerables dentro de una comunidad. Guatemala no solo es tical, no solo es lago de Atitlán, sino tiene riqueza en su gente, tiene riqueza en su población, tiene liderazgo y tiene mucha capacidad.